Me estoy sintiendo raro Ahora que me he marchado Creo que estoy extrañándote Me quedo aquí sentado Con llanto recordando Que solo hace un ratito Nos besábamos los dos Y me parece que Aún puedo escucharte reír Tímida y decir Que te estás enamorando Y que en mí vives pensando Y perdido en tus labios Yo sentía lo mismo que tú Y ahora aquí sentado Sin tus besos destrozado Espero el día Para decirte que te amo No creo poder dormirme Aunque guardo el silencio Por no callar lo poco Que me queda de ti Y sigo aquí sentado Con llanto recordando Que solo hace un ratito Nos besábamos los dos Pero yo regresaré Por siempre junto a ti No Es que me estoy enamorando Y en ti vivo pensando Y perdido en mis labios Y perdido en mis labios Tú sentías lo mismo Lo mismo que yo Y ahora aquí sentado Sin tus besos destrozado Espero el día Espero el día Para decirte que Me estoy enamorando Me estoy enamorando Y en ti vivo pensando Y perdido en tus labios Yo sentía lo mismo Que tú Y ahora aquí sentado Sin tus besos destrozado Espero el día Para decirte que Te amo 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 Te amo